Voy buscando tus ojos Tus miradas, tus palabras Esas cosas que nos hacen tan felices Quiero dibujar Voy buscando tus poesías Tus emociones, tus creencias Ilusiones de belleza y felicidad Quiero dibujar Voy buscando ese espejo Yo soy otro tú Tú eres otro yo Esa es experiencia de encontrarnos Vamos a dibujar 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 Gracias.